terreno mi persona va a ser empleado de un poco más de profundidad y sobre todo personas de experiencia yo creo que aquí la cuestión es que a medida que va pasando la temporada las cosas se van a dar de por sí solas yo creo que es muy importante para la persona con amor aquí en este tiempo pero sobre todo con el liderazgo y la ayuda que puede darnos a todos los peloteros y a toda la bendición que estamos aquí